Contarles también que hoy se realizó la tercera entrega de pelucas a la Fundación Edificando Vidas que serán entregadas a mujeres que están batallando contra el cáncer. Ernesto Cornejo nos cuenta. Paciencia y dedicación es lo que caracteriza a este grupo de mujeres, quienes durante horas elaboran pelucas. Su objetivo es mejorar la calidad de las pacientes que se someten a quimioterapias. Una satisfacción muy grande que no se puede explicar con palabras es una experiencia que uno vive, dar el servicio, tener ese gran corazón para ayudar a las personas. Tuve esa inquietud de ayudar, no es que tenga algún familiar o algo así, creo que no es necesario que nos pase algo así para apoyar. Recibir una peluca es sinónimo de recibir vida. De verdad que tenemos una cantidad de mujeres que han pensado hasta en el suicidio, y para nosotros como sobrevivientes lo único que puedo hacer es darle gracias a ellas. De verdad, el deseo de poder servir, de poder amar, de poder dar un poquito de su tiempo, es haciendo esto, no tiene precio. De verdad, para nosotros como Fundación Edificando Vidas nos llena de amor, de esperanza, de gozo, de saber que no estamos solos. Gracias, de verdad. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Santa Tecla a través de la Casa de la Mujer Tecleña. De verdad es un privilegio y un verdadero honor que estas maravillosas manos de estas mujeres vienen y hacen algo con cariño para los que más lo necesitan, que están pasando ese dolor de la lucha contra el cáncer, o que ya están sobreviviendo, pero que están en ese proceso de levantar su autoestima, su seguridad después de esto. Para la Alcaldía este proyecto es de muchísima importancia. Le damos toda la atención debida, toda la promoción y el apoyo que se necesita. Red Salvadoreña de Medios también le da a esta causa. Es por eso que impulsará para los próximos días una serie de actividades que continuarán llevando esperanza a las mujeres que sufren esta enfermedad. La mejor satisfacción que tenemos nosotros como Red Salvadoreña de Medios la cantidad de personas que se han sumado para hacer crecer este proyecto que inició en octubre, que por cierto ya está a punto de cumplir un año, ya se han entregado 13 pelucas y de verdad que ver el rostro de las personas a quienes se las ha entregado estas pelucas no tiene ningún tipo de valor monetario. Una satisfacción personal tan grande que nosotros tenemos, sobre todo para las voluntarias, porque ellas dedican su tiempo. La invitación está hecha que si usted desea ser parte de este taller puede acercarse a la casa de la mujer tecleña los martes y jueves de 1 a 4 de la tarde. Con imágenes e informe de Ernesto Cornejo, Noticiero Hechos.